Desde muy lejos hoy vuela mi pensamiento para ofrecer una canción oriental a un lindo pueblo con sabor carnavalero donde juegan los veleros con las aguas de su mar donde el que va se enamora de sus playas donde nada la atarraya y donde juega el cocotal un suave vals con la música del viento mientras que espera el amén de su cumbia magistral te felicito pueblito mapaleceño por bananero por tu oro y por tu sal el más trantal de mi llano tan inmenso quiere ser tu compañero recibele tu amistad te llevará a pasear por mi llanura para mostrarte tu belleza natural garcitas blancas, corocoras y lagunas serán de muchas algunas cosas que te mostrarán mi facultad es poeta colombiano con razón me está diciendo que tengo que saludar al viejo Caldas porque también son hermanos y cosechan con sus manos nuestro lindo cafetal va en magdalena con su hijo García Márquez si ese es su orgullo quien se lo puede quitar si fue su pueblo aracataca quien le dio la inspiración de escribir cien años de soledad hay que admirar el ejemplo y el progreso que el antioqueño nos ha querido brindar al demostrar que nosotros si podemos y queremos ser más grandes de nuestra zona industrial voy por Nariño donde nacen las montañas donde la razón va siempre abierta de par en par allí se unen nuestras manos como hermanos con el pueblo cuando llegan en el pasillo tropical Musa querida no olvides en tu memoria las grandes glorias del deporte nacional con Fabio Parra orgullo de nuestra tierra Lucho Herrera y Happy Lora nunca tendrán un rival vienen cantando vallenatos y merengues el gran Diomedes y Escalona en el Cesar van pregonando en su canto la belleza de su valle es tan inmensos quien los pudiera mirar los santanderes con su música y su historia siempre sonrientes llenos de cordialidad oh Boyacán tu gloria es tan merecida porque ayudaste a bolivar a ganarnos la libertad la capital colombiana está sonriendo y está pidiendo que luchemos porque el enemigo de Colombia va a ganar la libertad y el enemigo de Colombia va a ganar la libertad desde muy lejos hoy vuela mi pensamiento para ofrecer una canción oriental a un lindo pueblo con sabor carnavalero donde juegan los veneros con las aguas de su mar donde el que va se enamora de sus playas donde nada las da raya y donde juega el cocotal un suave vals con la música del viento mientras que espera el lamento de su cumbia magistral te felicito pueblito mapaleceño por bananero por tu oro y por tu sal el más trantal de mi llano tan inmenso quiere ser tu compañero recibele tu amistad te llevará a pasear por mi llanura para mostrarte tu belleza natural garcitas blancas, corocoras y lagunas serán de muchas algunas cosas que te mostrarán mi facultad es poeta colombiano con razón me está exigiendo que tengo que saludar al viejo caldas porque también son hermanos y cosechan con su mano nuestro lindo capital o en magdalena con su hijo García Márquez si ese es su orgullo quien se lo puede quitar si fue su pueblo aracataca quien le dio la inspiración de escribir cien años de soledad hay que admirar el ejemplo y el progreso que el antioqueño nos ha querido brindar al demostrar que nosotros si podemos y queremos ser más grandes de nuestra zona industrial voy por Nariño donde nacen las montañas donde la razón va siempre abierta de par en par allí se unen nuestras manos como hermanos con el pueblo ecuatoriano del pasillo tropical chau chau